Cada vez más armas apuntando al corazón de la vida Las energías negativas no las eliminan, no interesa Más control de las personas, más impuestos, más mentiras Cada vez con un lenguaje mejor, más sutil que no profesan Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas La nueva Europa espera con su puñal afilado La señal para cortar el pastel que ha robado El sur se muere y aquí no se le da ni el 0,7 Y el 99,3% opinas que está bien repartido Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas También en la banca me encanta darte mi dinero y lo dice Gestionamos tu vida a base de intereses capitales Te dao te quita y te doy las gracias por cartas La banca dice, te van a robar Y como pica Y desde cuando los gobiernos no han sido corruptos Y para qué sirve un estado sinosa De salir del agujero en que se metió Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas Y si nos evitan las lluvias ápidas ¿Qué pasará si perdemos el respeto total? Y si es más fuerte el lenguaje de odiar ¿Crees que tú y yo lo podremos evitar? Pero qué futuro esperas, pero qué futuro prospero esperas Pero qué futuro prosperas, pero qué futuro prospero esperas Pero qué futuro esperas ¿Qué futuro esperas? ¿Pero qué futuro prospero esperas? La vida de pico Y mi vida vivo ¡Gracias!